Mi nombre es Yari Aris Manaures, tengo 21 años y este es mi casting para el Chicaí Venezuela 2013. La alfombra roja que me gustaría cubrir para el Entertainment Television sería la red carpet de los premios de la Academia. Me gustaría entrevistar a Edgar Ramírez, un famosísimo actor venezolano. Mi pregunta sería la siguiente, ¿cómo fue la transición de trabajar en telenovelas en Venezuela a hacer grandes producciones en Hollywood con actores como Matt Damon, Liam Neeson, Mickey Rood y Kieran Ailbert, entre otros muchos? Muchas gracias, espero que les guste.